Y cuando no queremos hijos, lo hacemos por ese agujero, esposa ¿Qué agujero prefieres? ¿Qué agujero prefieres? ¿Qué agujero prefieres? ¿Los qué? ¿Los quiere? ¿Claro? ¿Claro? ¿Q ¿Dónde hay cuatro aguerros? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde hay cuatro aguerros? ¿Cómo? Cinco. En frente, atrás, orejas, boca. Ah, orejas. Ah, orejas. Ok, ok. Vale, vale, vale. Orejas, ¿no? Sí, sí, sí. Orejas. Orejas. ¿Son los suficientemente pequeños? ¿Cómo para caber en el canal auditivo?